En Colombia, con bombos, platillos, hay baile y todo, el baile del rastastaz que se volvió súper, ustedes no saben, pero los jugadores celebraban, de hecho la FIFA creo que lo prohibió celebrarlo y era un bailecito que se puso muy de moda cada vez que Colombia hacía un gol, los jugadores bailaban que se llama rastastaz y en Colombia esto es, pero famosísimo y todos bailamos el rastastaz, entonces algo, es que es como caleño, sí, porque celebraban el rastastaz y era como, ¿cómo era? y no me acuerdo, era como, apuntada, rastastaz, 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 gol, pero sí lo celebraban y se volvió súper famoso ahorita, entonces todos bailamos el rastastaz, qué bueno, súper chévere, no, nosotros seguimos cantando, puto, con el portero, los memes que circularon eran demasiado, de verdad, que fue algo que, pues algo que une, ¿no? todos los países.